¡Hola hermanas! Bienvenidas al canal, hoy os traigo un nuevo haul de Shein, ya no encima es lo más porque es de casita, tengo un montón de cosas super guays y obviamente como no, también cosas para la camper que creo que os van a molar mucho y sobre todo van a resolver dudas. Hoy estoy grabando con el móvil, yo creo que se me ve bien, no he cargado la cámara así que me perdonáis pero a cambio os dejo por aquí un código descuento en Shein, todos los links como siempre abajo y contaros que alguna cosilla a lo mejor está sin stock pero si os deja os aconsejo que lo guardéis porque hay veces que reponen ¿vale? Dicho esto, empezamos porque tengo aquí la caja, no sé en qué orden ir, no sé cómo llevar esto, creo que podemos ir sacando poco a poco y os voy explicando, ¿vale? Bien. ¡Oh my God! Voy a empezar por iluminación, why not? Y es que he cogido un par de lámparas y alguna cosita para darle ambiente a la casa. Me he dado cuenta de que lo que más mejora la casita es el tema de las luces, o sea tú cuando vas a un restaurante ves una lámpara, ves la luz que hay y como que te transmite cosas, no lo sé, estoy en modo intensa pero creo que me entendéis y me vais a dar la razón. Entonces bueno, seguramente hayáis visto este tipo de lamparitas en restaurantes, son recargables ¿vale? No tienen nada de cable y van con el tacto, tiene tres funciones de luz y esta la estamos utilizando para comer en la mesa pequeñita, bueno comer no, cenar cuando no hay luz. Ponemos alguna luz así de fondo y esta en la mesa y me gusta mucho, no da mucha luz que era lo que yo buscaba y también la utilizo para cuando me estoy viendo la tele, tengo la lamparita alta pero también quiero otro puntito de luz, pues esta. No ocupa nada, no pesa nada y hace su función totalmente, la tenéis en un montón de colores pero yo la he cogido negra. Más cosas, esto no os lo puedo enseñar encendido porque no tengo pilas pero en cuanto yo tenga pilas os lo enseño, prometido. Es un set de velas, a mí me encantan las velas pero sí que es verdad que con los gatos me da mucho miedo encender velas y he cogido estas que son negras, van tres, vienen con mandito y mi idea es ponerlas en el mueble debajo de la tele en plan como a un ladito para que dé un puntito de luz. Esto a mí me parece muy relajante, yo digo sí. Os voy a enseñar porque vienen tres tamaños, vienen tal que así y yo sinceramente creo que dan mucho el pego, tengo ganas de encenderlas cuando compre pilas ya os contaré. Me gustaría que fuesen recargables, ¿vale? Yo soy fan de lo recargable pero bueno, podéis comprar pilas recargables y ponérselas. Otro punto de iluminación que quiero poner en casa, bueno realmente quiero poner dos, son estas tiras de led. Yo en su día veía las tiras de led pero hay algunas que no me terminaban de convencer porque se ven como los puntitos. Y ahora han sacado estas que son más estilo neón como lo que tengo aquí arriba, son totalmente blanditas, las podéis poner donde queráis, con la forma que queráis, las podéis poner visibles, detrás de muebles, lo que queráis. Tías, me parece de verdad que un 10. Mi idea, ¿cuál es? Ponerlas, porque yo tengo una escalera, detrás de la escalera y que dé una luz de ambiente así chulita. Claro, algún día os enseñaré mi casa, ¿no? Puede que sí, puede que no, llevo diciendo esto años pero sí, es así. Compré el rollo de 5 metros, es muy económico, viene con un enchufe USB. Mi idea es ponerle como una batería portátil para no tener que tenerlo enchufado siempre y básicamente se enciende aquí. Os lo puedo enseñar encendido así en el rollo, ¿vale? Para que no se me hagan nuditos ni nada, pero la verdad es que está muy bien. Yo he visto vestidores con este tipo de luces que a lo mejor hacen como formas en la pared y queda muy chulo. Y la última lámpara que os enseño, estuve haciendo cambios en mi cocina, en el anterior hall de Shein, creo que os lo enseñé, si no recuerdo mal, en el de casa. Compré unos azulejos de pegatina verdes y cambié la cocina entera y también puse una lámpara de mimbre muy chula. ¿Qué pasa? Que quería probar primero cómo era la lámpara, entonces solo pedí una, pero yo tengo dos en la cocina. Así que ahora me ha llegado la segunda. Estuvo mucho tiempo sin stock, pero yo la guardé y volvió, así que la pude comprar. Viene por aquí el cable para colgarla con un embellecedor de maderita y por aquí la lamparita. Yo la tengo así puesta, yo realmente tengo solo un ladito sacado, pero aquí dentro podéis ver que se puede sacar otro, ¿vale? Y que sea realmente como triple, ¿vale? Como tres formas. No lo he sacado del todo porque lo quiero volver a guardar en la caja y que cuando venga mi papi me lo ponga. Soy súper resolutiva en la vida, pero lámparas no se pone. Tampoco me he puesto, pero no, le dejamos a él, que es el experto. Así que nada, lamparita un 10, deseando ver la cocina ya terminada con las dos lámparas. Y seguimos sacando cosas. Voy a sacar que tengo tres juegos, hay un montón de juegos de mesa ahora mismo en Shein, y ahora encima son súper baratos. Voy a empezar por mi favorito, no lo suelo hacer, pero voy a hacerlo. Y es este que es el Rumikub, este es la versión de viaje y sinceramente creo que es igual a las otras, lo que pasa es que ocupa menos espacio. Nos gusta muchísimo al Mister y a mí, lo estamos usando un montón, ocupa muy poquito y es muy guay, de verdad. Luego tenemos este que es de palabras. Básicamente, os lo voy a enseñar abierto mejor. Es una rueda que viene con casi todo el abecedario, no viene completo. En la parte de atrás, aparte de llevar las pilas, vienen las tarjetas, está el juego en español y en inglés. El del español lo sacaron después, pero bueno, no pasa nada. Pero bueno, dije, mira, lo pido en inglés y así hablamos un poquito más y trabajamos más el vocabulario. Hay algunas palabras que tenemos que buscar, pero bueno, está muy bien. Tiene como una especie de temporizador. Tú, por ejemplo, os voy a leer una, ¿vale? Que pone villanos, ¿vale? Entonces tienes que empezar por... A ver, ¿dónde está la C? Cruella, le das y pasa al siguiente. Scar, le vuelves a dar y pasa al siguiente y así. Y la cosa es que no empiece a pitar la máquina porque si no es que has perdido. La verdad es que está muy bien. A mí se me da fatal este juego, pero está muy chulo. Os voy a dejar también la versión en español en la cajita porque supongo que os interesará un poquito más. Pero realmente da igual. Y también, pues, podéis ir inventándoos las categorías. Creo que puede estar guay y da como mucho juego. ¿Había tarjeta de inventar? Sí, me suena. Sí, hemos estado jugando. Y por último tenemos este de aquí que sinceramente ni entiendo el nombre del juego, pero yo lo he visto mucho y realmente da igual el idioma. Yo lo que hago es buscar las instrucciones o la explicación en YouTube y con eso me guío. Entonces esto está, no sé, en turco. No tengo ni idea. No entiendo ni papa, pero bueno, no me ha hecho falta porque lo he buscado. Es súper barato este juego. Es muy sencillo y bastante divertido. Tiene piececitas de madera y van saliendo cartas. Entonces cuando una carta contenga un objeto que coincida con los que hay en la mesa, pues el que primero lo coja, gana. Está muy bien, es muy sencillo. Y cuando no te apetece calentarte mucho la cabeza, me parece un buen juego. Hay cosas que aún no he abierto como esto de aquí. Así que let's go. Yo siempre intentaré ser a estetic, aunque nunca lo consiga porque mis gustos no son nada minimalistas. Pero bueno, no pasa nada. Vale, os voy a enseñar esto de aquí. Y mirad, vienen lo primero unas pegatinas con el tipo de producto que quieres meter en este cacharro. Hay shampoo, jabón de manos, pelo y cuerpo, espuma de baño, acondicionador y detergente. Bueno, se puede usar también para otro tipo de cosas. Entonces vienen los tornillos para atornillarlo, si queréis. Y también viene pegamento. Muy top. ¿Qué es esto? Pues es un dispensador de jabón. Mi idea es poner tres en la ducha, que he pedido tres. También, mira, viene una parte de adhesivo de doble cara que se pone aquí. Viene tal que así, se rellena y tú solo tienes que pulsar para sacar el producto. Me parece que está muy bien pensado, así no tienes 50.000 botes en la ducha. Ahora, mi idea es, mi idea, poner uno de gel para el cuerpo, otro de shampoo y otro a lo mejor de acondicionador. O a lo mejor, como el míster y yo usamos shampoos diferentes, pues dos tipos de shampoo. Ya veré. Pero me parece que está muy bien. Queda así como muy limpito todo y creo que tiene buena cantidad. Tengo muchos sentimientos encontrados con el baño de la habitación. Puse un mueble muy bonito y la verdad es que le dio un cambio increíble. También cambié la grifería y fue un plus, pero el suelo es azul, horrible, que he visto que se puede pintar. Así que esa es mi idea. Y las paredes, para la gente que no puede hacer gobra, existen estas vainas. Que ya sabéis que yo puse en mi cocina. Las he pedido rosas. Yo lo hubiese puesto verde como en la cocina, pero digo, todo verde, todo verde, todo verde. He escogido este tipo de azulejo rosita. No sé si al final lo pondré porque con un paquete no hago nada, la verdad. Pero bueno, quería ver cómo era la forma un poco y a lo mejor montarlo así por encima, aunque fuese con cinta de carrocero, para ver si lo veía. También es verdad que los baños son un poco más problemáticos con el tema de la humedad y todo eso. Y yo no sé si esto va a aguantar. Obviamente no lo voy a meter dentro de la ducha, pero no sé. Creo que sí que lo puedo poner y se puede sellar con un poco de silicona los cantos y demás. Y creo que puede quedar bien y aguantar. Aparte, la inversión no es mucha. Si dentro de X tiempo puedo cambiarlo, se cambia. El caso que he cogido estos azulejos, vamos a sacar uno para verlo. Si me seguís en el chat de difusión de Instagram, sabéis que cuando puse los verdes en la cocina, las pasé bastante mal. Lo pasé mal. Porque tenían una forma como de escamitas y era muy difícil solapar unos con otros. Pero estos no tienen ningún tipo de fallo. Literalmente son cuadrados, pim pam pum, que va como un puzzle y no hace falta encajar nada. Literalmente es súper mega sencillo. El color me parece muy bonito. Y bueno, pues si me animo ya os contaré. Pero yo creo que puede quedar muy bonito este color. Seguimos con Beauty y es que esto ha sido un súper descubrimiento. Es un espejo de viaje, pero con luz. O sea, es que es súper, súper top. Yo lo estoy utilizando también para diario, pero es que me parece el espejo todoterreno. Bueno, con esto me hago las cejas. Que os morís. Lo estoy sacando porque realmente lo tengo repe. Este está completamente nuevo. Viene con carga, no va con pila. Y es tal que así. Viene aquí con la luz, tiene tres modos. Que es frío, cálido y medio. Y se puede regular la intensidad. Aquí también tenéis un espejo de aumento. Y es que os juro que me hago las cejas que se me quedan impolutas. Además, se mantiene bien así en la mesa. Y es el tamaño perfecto. Súper barato. Otra cosa que me pedí, no es de Beauty, pero sí que es para hacer contenido Beauty. Es este soporte de aquí, giratorio, para hacer stories. Lo he visto con algunas marcas en sesiones fotográficas. Y creo que puede quedar muy guay y hacer como un tipo de contenido un poco más diferente. Ya os digo, es una base giratoria. Que le tengo que poner pilas también porque aún no lo he probado. Viene aquí el espejo. Y tú le das a girar y pones encima el producto. Y te queda divino. A mí me parece una buena idea. Ya lo veréis por mi Instagram si me gusta. También pedí un par de cositas para los gatos. Lo primero es este bol que es un poquito elevado. Supuestamente es mucho mejor que la comida esté como un poquito en alto. Este es el soporte y viene el platito desmontable aquí. Yo lo quiero para el agua, la verdad, porque les encanta en los bols de aluminio el agua. Además, es mucho más higiénico el aluminio. Estuve informándome un poquito porque Mau, al ser un gato egipcio, le sale mucho acné en el tema de la barbilla. Y supuestamente con esto le debería de salir menos. Yo ya tengo bols de estos e intento que todo sea así. Y otra cosa que les ha flipado son estas bolas de aquí. Son de catnip y vienen con plumitas. Viene un set de 5 si no recuerdo mal. Está súper bien de precio y a ellos les encantan. El catnip yo no sé qué lleva, pero literalmente es adictivo para los gatos. Vamos con telas. Y es que he pedido una sabana de tipo sedoso gris. El gris me gusta mucho porque no es plateado o así como cutre. Es un tono muy bonito. Voy a enseñaroslo así un poco por fuera. Este sí lo he pedido a mi mami, que la estoy enganchando también al sheen y más a las cositas de casa. Y lo otro que he pedido de tela es esto de aquí, que es una cortina. Esto es para la camper. Realmente estuvimos buscando cortinas como muy cortitas para hacer una división del mueble. Cuando hagamos el cambio yo os lo enseño porque no sé muy bien cómo explicarlo. Pero la idea es poner una mini cortinilla para cuando abras el maletero que no se vea todo lo que hay debajo del mueble. Pedí lo más cortito que había. No sé si aún así le tendremos que meter un poco, no tengo ni idea. Pero bueno, escogí estas que son como estilo bojo y vienen con estas borlitas aquí abajo bien monas. Yo creo que está bastante bien de medida y puede quedar guay. Ya os contaré a ver si las ponemos o no. Pero lo que sí que os digo es que la calidad me parece una pasada. Muy guay. Ya que estamos con el tema camper, ya hemos empezado así que proseguimos. Vamos a empezar por esta batería solar. Viene súper súper bien plegadita. De hecho parece un estuche. Viene con unos enganches por si la quieres colgar en la mochila o en lo que tú quieras. Y es tal que así. Viene aquí para abrirlo. Tiene aquí un enchufe USB. Y se abre de esta manera. Es bastante chiquitita, muy compacta. Me gusta mucho, pero aún no la he probado. Así que ya os contaré a ver qué tal cuando la utilicemos. Otra cosa que queríamos mejorar en el tema camper era la ducha. Ya os enseñé una que cogí por aquí. Pero al utilizarla nos dimos cuenta de que era un poquito mejorable. Y que también era un poco rollo el tener que enchufarla al mechero del coche. Aunque llevamos una batería externa que también lleva ese huequito del mechero del coche. Preferíamos que no fuese tan dependiente de algo. Así, hemos pedido esta que es como la máster. El motorcito es esto de aquí. Es totalmente inalámbrico. Viene con cuatro ventosas para que lo enganches bien a donde quieras. Aquí viene para regularlo. Obviamente también viene la alcachofa de la ducha. Una esponjita. Bueno, se agradece. La manguera para enchufar a la alcachofa y al motor. Un cable de carga. Y este adhesivo para colgar, supongo que la esponja. Y esto que también me parece un plus. Que es una ventosa para enganchar la alcachofa de la ducha. Que esto, pues sinceramente, nos viene muy bien a la hora de ducharnos. Que lo puedes pegar al coche sin necesidad de hacerle nada. Esto se pega y se despega. Así que mira. Muy bien. Un 10. O sea, un 10 hasta el momento. Porque no la hemos probado. Pero tiene muy buena pinta. No había visto que tengo también otro tipo de cortina. Pedí dos variantes para probar a ver cuál me gustaba más. Y también porque creo que no son exactamente de la misma medida. Y esta es como más sencillita. Aquí la podéis ver. La verdad es que también está muy bien. Claro, pero la pedí al revés. La pedí mal. O sea, realmente es así, cagada. Bueno, pues ya tenemos la elegida. Vale, y esto tiene que ver con la ducha también. Y es esto de aquí. Está aquí metido. Esto es un cambiador plegable. Es como una tienda de campaña. Pero súper alta para que tú quepas tanto de pie como sentado. ¿Para qué quiero esto? Bueno, después de hacer algunos viajes con el coche camper. Me he dado cuenta de que al no llevar un baño dentro. Es un poco complicado hacer tus necesidades. Pero no es un imposible. ¿Qué pasa? Que esto a mí me va a ayudar mucho a la hora de tener que ir al baño. No voy a tener que montar una tienda de campaña con sábanas y con cosas. O tener que irme hasta el bar más lejano. Esto me va a ayudar muchísimo. Ya no solo a ir al baño, sino también pues a cambiarte de ropa. Si te tienes que duchar o lo que quieras. Pues te puedes poner esto. La abrimos el otro día y está genial. Además, plegada ocupa muy poquito. Viene con su funda que también es modo mochilita. Y es que esto me parece un inventazo. Amiguitas del mundo camper, necesitáis esto. Bueno, pausa porque me he quedado sin memoria. Me encanta hacer este tipo de cosas. Pero seguimos. Esta lona también me la visteis en otro haul porque la pedí en un color como beige. Esta vez me la ha visto mi padre y le gustó mucho. Así que se la he pedido negra. Es una tela que pesa muy poquito. Nosotros no la hemos utilizado aún. Pero la tenemos por si tenemos que poner como un toldito en el rollo camper o ese tipo de cosas. Y está súper baratísimo y es muy grande. Tenéis un montón de medidas. Me pedí también... Esto tiene un nombre pero no me lo sé. Yo lo siento. Para cuando me hago las trenzas, esta fundita o gorro de seda. Estas fundas son para que se despeine menos el pelo. Para que aguante más las trenzas y demás. Yo creo que solo lo voy a utilizar cuando me haga trenzas en toda la cabeza. Pero mira, está súper barato. Cogí una grande, ¿vale? Porque si yo me suelo hacer trenzas me las hago largas. Así que cogí este y mirad que me llega por el ojete. Me encanta hacer hauls de sien porque siempre hay algo repetido. Y es que también pedí otra vez esta caja plegable. Es la que tenemos en el coche camper para organizar mi ropa. Y me dijo el mister, mira, he medido, cabe otra exactamente igual. Y así podemos tener una cada uno. Así que la volví a pedir. Esa para armarios también tiene pinta de funcionar muy bien. Pero bueno, nosotros la tenemos en el coche y divino. Y dos cosas súper útiles y ya creo que termino. Yo diría que sí. Es que tengo aquí una caja enorme. He ido sacando y bueno, espero no dejarme nada. Son estos envases de aquí que podéis elegir en varias medidas. Vienen un set bastante completo. Vienen un montón de botecitos. Mirad lo que ocupan. Y esto a mí me parece un 10 para viajes. Podéis llevar aquí shampoo, crema, incluso bases. Podéis llevar absolutamente de todo. Y ocupa muy, muy poquito. No tenéis que llevar cosas rígidas. Tiene pinta de que es un material muy duro. No creo que se arreviente. Yo lo voy a utilizar. Ya os contaré. Y otra cosa que también me parece muy top. Es esta cajita de aquí. Que mirad lo compactita que es. Tenéis en varios colores. Yo la cogí rosa. Y básicamente... A ver si puedo con las uñas. Es una cajita con un montón de adaptadores para el móvil. Hay de tipo C a USB. Hay de tipo de iPhone para tipo C. Hay de todo, la verdad. También para sacar la tarjeta SIM. Y tiene unos huecos para poner tarjetas SIM. Por si no lo quieres guardar todo por separado. Lo puedes meter aquí. También hay un cable de tipo C. O sea, me parece que está súper bien. Para llevarlo de viaje a cualquier lado. O para alguna emergencia. Siempre viene bien. Porque hay alguien que tiene un cargador. Pero no es el de tu móvil. Lo que sea. Esto me parece que está muy bien. Y es muy barato. Así que amigas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Tengo aún algunas cositas pendientes. Que espero enseñaros pronto. También tengo pensado volver pronto. Con un haul de ropita. Porque han sacado auténticas joyas. Y hay nuevas marcas en Shein. Que están muy bien. Pero ya hasta aquí puedo leer. Así que nos vemos prontito. Os recuerdo que os dejo código por aquí y abajo. Links, código, enlaces.